Hola amigos, hoy les enseñaré el circuito eléctrico de una freidora de aire de la marca Oster, que les servirá como instructivo para muchas marcas que llevan el mismo principio de funcionamiento. Y para hacer fácil su entendimiento, lo explicaré dividiendo el circuito en dos partes. El primero empieza tomando como referencia la perilla selectora del tiempo, iniciando el recorrido desde la clavija al termofusible de protección de incendio y llegando al selector de tiempo timer, que al estar en posición seria, dejará pasar la corriente al ser accionado, sirviendo como un interruptor, el cual llegará a cada terminal de los demás componentes, empezando con la luz verde y la luz roja, las cuales indican el funcionamiento del ventilador y de la resistencia calefactora. Ahora les explicaré el segundo circuito, tomando como referencia la segunda perilla selectora de la función de temperatura termostato. Este entra en funcionamiento directamente, al tener la bandeja puesta por medio de un microsuite, en posición normalmente abierta, el cual deja circular la corriente hacia la terminal del termostato, que controla y regula la temperatura, llegando a la otra terminal de la resistencia calefactora. y la luz piloto de color rojo. Cerrando y uniendo los dos circuitos con la salida directa del microsuite de la bandeja y los conectores sobrantes de la ventiladora. Como pudimos apreciar todos los componentes son importantes a la hora de poner en funcionamiento este artefacto. Si te gustó el vídeo y motiva a aprender, házmelo saber con un like, un comentario, corrección o sugerencia, para seguir mejorando y formar una bonita comunidad. ¡Gracias!